bueno mis amores acá voy a preparar un sorbete o batido como ustedes le quieran llamar de frutas que frutas tiene banano fresa manzana pera leche en polvo y leche líquida y leche unos cubitos de hielo para que quede fresquita así que lo voy a preparar y ya les voy a mostrar cómo queda de cremosito muy súper delicioso ya les voy a mostrar bueno y ya serví un un vasito aquí va a servir la otra y les voy a mostrar cómo como quedó cremosito espesito súper delicioso en estos jugos yo nunca sorbetes o como ustedes quieran llamar yo no les he hecho nunca azúcar solamente la fruta el azúcar de las frutas y de la leche en polvo con eso apenita nos queda súper delicioso así que miren mis amores como nos quedó es súper delicioso